¡Ajá! Cuti, 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 listo, es todo lo que puedo hacer por ahora. ¡No! ¡Por favor siga! Tienen que curar a mi amiga. Si los apos no quieren verla sana, yo no puedo hacer nada. No sea gracioso, le he pagado doble, tiene que hacer algo por ella. ¿No tiene algo más fuerte? El extracto de rana. ¿Qué extracto de rana? ¡Eso! El extracto de rana. Con esa te levantas en guan de la cama. Aquí está. ¿Me permite su licuadora? El extracto de rana te va a encantar. Tómese todito sin respirar. ¡Abre la boca! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! No le puedo contar a my mother y tampoco le puedo contar a Pepi. Pero no puedo dejar abandonado a Sergio en Cuba. ¿Y ahora? ¿A quién le cuento? ¿Monserrat? ¿Monserrat, tú ayudarías a un ex? ¿Qué? Por ejemplo, si la ex enamorada dejaría abandonado a tu ex como un trapo viejo y sucio, ¿tú lo ayudarías? ¿Qué? ¿La pelirroja de Juan Manolo? ¿Dónde está? ¿Quieres regresar conmigo? No, 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 no. Ya, imagínate que es otra ex. ¿Tú le mandarías dinero? ¿Qué? ¡Necesita plata! ¡Les doy todos mis ahorros! Yo sabía que esa hippie lo iba a abandonar. ¡No! ¡Monserrat, escúchame! ¡Solamente un ejemplo! ¿Cómo lo ubico? ¡Debe estar sufriendo, pobrecito! ¡Ya sé! ¡Señor Peter! ¡Señor Peter! ¡Señor Peter! ¡Uy! ¿Pero quién me manda a contarle mis cosas a Monserrat? Es que necesito tener tanto una amiga y no tengo a nadie a quien contar. Aunque sí tengo. Come tu extracto de rana. Está concentrado para que te sanes de una vez. ¡Ay! ¡Cómo me duelen los panetes! Oye, ¿qué tenemos aquí? Mamá, he traído acá el chamán para que cure a la moribunda. Señora Emperatriz, le vamos a dar a la enferma un concentrado de extracto de rana, potente, para que te levante de un salto de la cama. Bueno, bueno. Está muy bien. Dale, dale, dale. ¡Que tome, que tome! ¡Abre la boquita! ¡Vamos, Frida! ¡Tú pues! ¡El avioncito! ¡El avioncito! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Empújale! ¡Chichisimito! ¡Eso, chumito! ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¡Hijo! 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 ¡Mamá! ¿Qué haces levantada? ¡Ya se siente mejor! ¡Ah, está pues ahora! Explícate, a ver... A ver... ¿Cuánto tienes? ¡Sí! ¡Lucia! ¿Qué? 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 Pero, por favor. Joaquín, no, basta, basta, basta. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta demasiado. ¿Qué? ¿Quieres jugar conmigo? Ay, claro, me quiero jugar, pero no está bien, no está bien. Basta, basta, basta. ¿Qué pasa? Pero no voy a entender eso nunca. ¿Por qué? No está bien, aquí no. Escúchame, este... El anillo que me regalaste no cuesta demasiado, ¿no? Ay, mi amor, por favor, ya te lo dije. Solo una baratija bien hecha. Además, lo que importa no es el valor monetario, sino lo que simboliza para nosotros. Nuestro compromiso para toda la vida. Me encanta escuchar eso de que lo que importa es lo que simboliza. Ahora me quedo más tranquila. ¿Por qué lo dices? No, porque no sé dónde está. ¿Qué cosa? Pobre Joel, ya le atornaron ya. ¿Qué es esto? ¿Es manera de presentar un informe? Por favor, llama a la tonta de Thalía y dile que arregle estos parámetros inmediatamente. Lo hice yo. Mira, no está tan mal. No está tan mal. ¿Aló? Isabela. Soy yo, Sergio. Estoy en el aeropuerto. Qué bueno. ¿A qué hora sale tu vuelo? No, ya llegué. Estoy acá. En Lima. No, ya llegué. No, ya llegué. No, ya llegué. No, ya llegué.